Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se realizó la presentación del libro Innovar y Autogestionar, la organización del trabajo en las empresas recuperadas. La doctora Natalia Bauni, quien expuso el contenido de su libro, donde trabajan 22 empresas recuperadas, en particular se analizan las innovaciones organizacionales que se producen en los procesos de trabajo. Presentamos el libro Innovar y Autogestionar, la organización del trabajo en las empresas recuperadas. Los casos representan diferentes rubros y regiones y profundizamos en las cuestiones históricas, las conflictivas y algunas organizacionales para observar cuáles son los factores que inciden en la consolidación de las empresas. La actividad se realizó con la presencia de estudiantes y docentes de la carrera de Sociología y de Ciencias Políticas. Además, al inicio hicimos una contextualización del fenómeno sobre el impacto de la crisis 2001, el carácter defensivo que tuvieron en el proceso de recuperación de fábrica y la identidad eminentemente trabajadora que adquirió el proceso y la acción colectiva. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.